Sí, en realidad lo que estamos haciendo ahora es comunicando, el personal va a ser personal autorizado por la cooperativa eléctrica, de hecho dar cumplimiento al reglamento de servicio que establece las medidas de control y el poder de policía que tenemos la cooperativa para las inspecciones domiciliarias. En realidad lo que estamos tratando de hacer es evitar la descarga de fuentes pluviales a la red de cloacas, es decir, eso está terminantemente prohibido, inclusive es pasible de una multa económica y hasta la suspensión del servicio de cloacas en el domicilio que se detectara alguna irregularidad de este tipo. Es decir, por eso nosotros con esto, el Consejo de Administración qué es lo que quiere, de alguna manera, es ver si se detecta alguna irregularidad, hay un plazo que establece de 10 días, ¿no es cierto?, para corregir y desconectar ese desagüe, si lo hubiera. Y crear de alguna manera una conciencia, digamos que el sistema funciona y debe funcionar bien y hay que cuidarlo para que funcione bien. Y si nosotros conectamos, permitimos este tipo de conexiones, colapsa el sistema inmediatamente. Entonces esto es crear conciencia tanto al usuario, digamos que si hay algún instalador que trabaje irresponsablemente de alguna manera, porque estas cosas ocurren a veces, no es por una idea del propietario de la casa, el propietario cuando solicita hacer un trabajo, se supone que contrata a alguien que sabe y le va a hacer el trabajo como corresponde. Entonces, bueno, es de alguna manera crear una conciencia y trasladarle eso que no permitan ese tipo de conexiones porque si no, la cooperativa no quiere tener problemas ni ir, ni suspender servicio, ni cobrar una multa. O sea, queremos de alguna manera tratar de que se evite eso. ¿Cuándo van a comenzar con estas inspecciones y quiénes lo van a hacer? Vamos a empezar pronto. O sea, la idea era que la gente supiera, digamos, de alguna manera que van a recibir la visita del personal de la cooperativa identificado, ¿no es cierto?, con nombre, número de documentos, ¿no es cierto? Y van a hacer inspecciones, vamos a empezar, vamos a definir los sectores, va a ser por todo el pueblo. Y en la medida que nosotros vayamos detectando si es muy grave, digamos, que vemos que hay muchos desagües pluviales conectados, intensificaremos los controles. Y si no, bueno, después se tomará como costumbre, periódicamente, hacer diferentes en los mismos lugares, lo mejor que se encontró, volver a ver si no están conectados nuevamente y si no, ir a lugares, domicilios nuevos para verificar de alguna manera. O sea, esto no es con ninguna idea, sino es simplemente para tratar de que el servicio cuesta muchísimo mantenerlo para que funcione bien, es decir, es muy caro el mantenimiento del sistema de cloacas, si bien es cierto que es como que no lo valoramos realmente el servicio, que es uno de los servicios más importantes que tenemos en cuanto a servicio público, y es por ahí no le damos la importancia que tiene, y cuesta muchísimo dinero mantenerlo y hacer obras nuevas. Ahora nosotros tenemos que empezar a hacer una planta de tratamiento nueva, ampliarla, y cuesta muchísimo dinero. Entonces, bueno, estamos tratando, por supuesto que se va a hacer, digamos, pero bueno, también la gente de alguna manera debe colaborar para que no tengamos este tipo de problemas.